Esto es lo que pasaría si le hiciera un reto rítmico a mi novia Y para hacerlo vamos a utilizar este cacharro de aquí que me han mandado los chicos de Artifone Para el que no lo conozca, este cacharro se llama Orba y es una especie de controlador MIDI ¿Y en qué va a consistir el reto de hoy? Pues básicamente va a coger el preset de percusión y quiere hacer un ritmo y que yo se lo imite ¿Estás lista? No Vete acá Empezamos con el ritmo número 1, cada vez nos vamos a ir complicando más, ¿vale? Preparada Ritmo número 2, Believer the Imagine Dragons, para variar Tercer nivel, se complica la cosa, vamos allá Cuarto y último nivel, vamos allá